Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Lorena Muñoz, psicóloga general sanitaria del Centro Médico de la doctora María Bielsa. Hoy he querido presentarnos un nuevo tema para nuestra revista Integra Salud Talavera, hablarnos sobre la profecía autocumplida. Hola Lorena, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días Rosalén. Pues cuéntanos un poco ¿en qué consiste la profecía autocumplida? ¿De qué se trata? Seguramente que a todos en nuestro día a día nos ha ocurrido que ante una situación hemos intentado hacer una predicción de cuál va a ser la consecuencia o de qué va a ocurrir. En muchas ocasiones la expectativa que nosotros realizamos es negativa porque normalmente suele ser la profecía autocumplida va más ligada a los pensamientos catastróficos. Es decir, pues si por ejemplo tengo un examen me va a salir fatal, por ejemplo. Entonces, son creencias que no corresponden a la realidad porque realmente no sabemos, no tenemos una certeza exacta de cuál va a ser la consecuencia. Pero nosotros nos vamos a encargar de que si tenemos esa expectativa formada vamos a ir realizando todos los pasos para que se termine cumpliendo. De ahí autocumplida. A mí me parece súper interesante lo que nos estás contando porque yo cuántas veces, además que si yo dije que iba a pasar esto, o sea, cuántas veces lo habríamos dicho, no, yo estaba segura de que iba a pasar esto y al final, como dices tú, nos lo hemos creído y lo hemos creado, ¿no? Y qué potente es. Y aquí la gran pregunta, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué hacemos esta profecía autocumplida? ¿Por qué nos agoteamos de alguna manera? A ver, nosotros vamos guardando en nuestra memoria todas aquellas vivencias que tenemos anteriores. Entonces, si por ejemplo, en un momento determinado la consecuencia a algo parecido que estoy viviendo en este momento ha sido negativa o no tan buena como nosotros esperábamos, pues ¿qué hacemos? Que cuando se nos presenta esa situación de nuevo, lo que hacemos es ir a ese pensamiento catastrófico. Me va a salir fatal porque en mi memoria tengo guardado que aquella vez que hice algo parecido me salió o no tan bien como yo esperaba o me salió mal. Entonces, no damos a nuestra mente la posibilidad de que eso pueda cambiar y como he cometido ya un error en el pasado, pues se va a continuar repitiendo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues inconscientemente es el no valorar cómo está la situación en este momento. Este momento no es el pasado, es ahora, con lo cual no tiene por qué repetirse y están pues todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades y al final es lo que hace que vayamos deformando un poco esa realidad y vayamos haciéndonos un boicot a nosotros mismos. Efectivamente, además que hoy no somos los que éramos antes y eso es fundamental en darnos cuenta, situarnos como bien dices en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo podemos evitar caer en esto? Pues mira, lo más importante de todo es anticiparnos, es decir, cuando vemos que va a venir a nuestra mente un pensamiento catastrófico o que nos vamos a hacer ese boicot a nosotros mismos, pues vamos a parar porque ya sabemos que no tiene por qué volver a ocurrir, haya cometido un error, no significa que estos errores se vayan a estar repitiendo a lo largo del tiempo durante toda mi vida, con lo cual me voy a parar y voy a pensar en qué estrategia puedo seguir ahora mismo o de qué forma lo voy a enfocar, olvidándome de si anteriormente me fue mal y también aprendiendo de que si anteriormente esta estrategia no me sirvió, pues voy a intentar poner ahora en marcha otra diferente. Además, tenemos que identificar estos pensamientos anticipativos y desmontarlos. ¿Y cómo los puedo desmontar? Pues bueno, lo que hablábamos antes es que un poco se repite, ¿no? Que antes me fuera mal no significa que ahora me tenga que ir bien. Mira, pues ahora es que me he preparado el examen, tengo que ir con una actitud y con una motivación diferente a con la que iba anteriormente. Sobre todo lo importante es tomar conciencia de que esto nos está ocurriendo para poder poner los medios ante ello. Si estas creencias que yo tengo sobre lo que puede ocurrir o sobre mi propio autoconcepto o funcionamiento me están limitando o me van a llevar a conseguir éxito. Entonces, si la respuesta es me están limitando, pues vamos a poner los medios. Claro, como bien dices, esto implica un factor muy importante que es el de darnos cuenta, ¿no? El de la toma de conciencia de que efectivamente estamos haciendo esto y de que nos está haciendo daño porque al fin y al cabo, como dices, se va a terminar cumpliendo algo que no deseamos para nuestra vida. Pues entonces vamos a aprovechar para invitarte a la próxima entrevista que vamos a tener sobre el efecto Pygmalion, que va a estar súper interesante de que justamente cómo puedes influir en la otra persona para que tenga mejores resultados o no. Que eso está bien. Así que bueno, Lela, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que da para ya remover pensamientos y sentimientos al respecto, así que aprovechar estas oportunidades para seguir profundizando en vuestras conductas y en vuestros resultados. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.